En esta ocasión les voy a enseñar en este video la solución a la falla de que se escucha un ruido o golpeteo en las ruedas delanteras del auto al ir circulando en carretera y se escucha más fuerte al caer en un bache o pasar por calles de terracería y calles empedradas. A continuación les muestro en el siguiente video cómo se escucha el ruido o golpeteo en la suspensión delantera del auto. Ese ruido o golpeteo que se escucha en las ruedas delanteras de cualquier auto lo ocasionan los tornillos de la barra estabilizadora que es este que les estoy señalando. También llamados cacahuates o bieletas lleva un tornillo estabilizador en la rueda delantera del lado del pasajero y en la rueda delantera del lado del conductor y de esta parte de arriba está unido al amortiguador y de la parte de abajo está unido a la barra estabilizadora. Para que se eliminen esos ruidos o golpeteos deben cambiar los dos tornillos de la barra estabilizadora de su auto y para confirmar que ya están dañados los deben mover con su mano así como se los muestro. Los mueven con fuerza y si tienen mucho movimiento o mucho juego y se escucha un golpeteo o ruido entonces ya los deben cambiar. Y en este ejemplo vean cómo este tornillo estabilizador está muy apretado. Casi no se puede mover porque es nuevo y eso significa que está en buenas condiciones. Y les muestro estos dos tornillos de la barra estabilizadora que acabo de cambiar en este auto porque ya están dañados. Procedo a mover este extremo del tornillo estabilizador. Vean cómo tiene mucho juego y eso significa que ya no sirve. También muevo este extremo del tornillo estabilizador también llamado cacahuate o bieleta. Observen cómo tiene bastante juego y si lo muevo con más fuerza se escucha el golpeteo. Hago lo mismo con este otro tornillo estabilizador. Vean cómo también tiene mucho juego. Lo muevo rápidamente y se escucha el golpeteo. Y esto es lo que hace el ruido o golpeteo al ir circulando en carretera o al caer en baches y al ir circulando en calles empedradas o calles de terracería. La función de los tornillos de la barra estabilizadora es alinear las ruedas para brindar estabilidad y control al ir manejando en carreteras y al tomar una curva. Además ayudan a mantener el contacto de las llantas con el suelo para evitar una volcadura. Cuando ya están dañados los tornillos de la barra estabilizadora se pierde el control de la dirección del auto y ocasiona un balanceo o ladeo excesivo en las ruedas delanteras al pasar una curva. Además se escucha un ruido o golpeteo seco al girar el volante, al caer en un bache y al pasar por calles de terracería o por calles empedradas. Y en otros videos que pueden ver en mi canal les enseño la solución a la falla de que se escucha un zumbido en las ruedas delanteras del auto al ir circulando y también les enseño como cambiar los tornillos de la barra estabilizadora del Nissan Tida. Esto sería todo amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.